Bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? Pero para mí hubo dos cosas bastante fundamentales. Obviamente, aprender con Gabriel y contigo, ¿no?, al respecto de la música, ¿no?, en sí, ¿no?, el sonido, la generación de sonido. Luego tuve la oportunidad de trabajar un poquito con el SintiCien que tenemos aquí. Y, claro, yo en esos momentos, para mí, digamos, la generación electrónica de sonido era una novedad, realmente. Había hecho mis pinitos, había hecho alguna cosita, pero realmente no lo entendía, ¿no? Lo bueno que tiene el SintiCien, y que a mí me ayudó muchísimo, es que te permite aprender los elementos más básicos de la generación, digamos, electrónica de sonido, ¿no? Y entonces, cuando aprendes a generar sonidos con el SintiCien, ya luego te da igual. Cualquier sintetizador enseguida lo vas a entender, ¿no? Vas a entender realmente, pues, qué es un oscilador, qué es un filtro, qué es lo que hace, ¿no? Qué es un generador de envolvente, qué es lo que hace, cómo afecta al sonido, ¿no? Y un poquito, pues, te permite plasmar, ¿no? Y esto es como construir realmente desde cero, no tener nada, absolutamente nada, sonoramente hablando, y poder empezar a construir, ¿no? A partir de sonidos muy básicos, ondas, pues, sinusoidales, cuadradas, diente de sierra, etc., ¿no? Y a partir de ahí, pues, ir generando cosas más complejas, ¿no? Y modulándolas, variando sus diferentes parámetros a lo largo del tiempo, porque al final, la música sin tiempo... Muy bien. Pues nada, me encantó de que estés por aquí. Sentí muchísimas cosas aquí, realmente. Es, para mí, es muy emocionante, ¿no? Volver a ver, después de 24 años, todo esto, ¿no? Y que me aportó tanto en su momento, es increíble. Esísimo el ver que está volviendo a ponerse en funcionamiento, ¿no? Y que se le va a volver a dar un uso. Sí, bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Bueno. Ah, perdón. No, estupendo. Pues la idea es esa, ¿no? Por fin, rescatado el Sinti 100 y ahora, pues, empezar a dar cursos, a ponerlo en conocimiento de las nuevas generaciones y de las antiguas, y pasar la experiencia de los profesionales, de los músicos que se crearon con el Sinti 100, transmitirla a los alumnos jóvenes para que vean un poquito la historia de las nuevas tecnologías, ¿no? Sinti 100 como eslabón perdido, por fin encontrado, de enganche entre la música tradicional o de instrumentación tradicional, la música con las nuevas tecnologías. Entonces, ese eslabón. Sí. Y queremos soldarlo bien en la cadena de la evolución de la música contemporánea y actual. Ellos estamos aquí en el Instituto de Tecnología de Construcción y Comunicaciones de Castilla-La Mancha, en el grupo de investigación FASIGAP de la Universidad de Castilla-La Mancha de la Facultad de Bellas Arténexica. Entonces, hay que decirlo. Claro, el principal es Silvia Molina. Es importante dar el reconocimiento a quienes están permitiendo y trabajando para que todo esto vuelva, porque es realmente... es historia de la música, es historia de la música de España, porque el Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca en su momento tenía una importancia enorme, por lo menos para los que estábamos en el mundillo y conocíamos y queríamos profundizar más, era realmente importante y tiene que volver a serlo, ¿no? Porque realmente, aunque hoy en día todo es más fácil, más inmediato, ¿no? Las tecnologías han mejorado, etcétera, ¿no? También hay una cierta tendencia hacia la estandarización, ¿no? En lo que escuchamos, ¿no? Cuando tienes acceso a este tipo de herramientas te permite realmente crear, pero crear desde cero. Esa es la gran diferencia, ¿no? No llegas y le das a un botoncito y ya suena, ¿no? Aquí hay que saber realmente lo que estás haciendo y tener esos conocimientos fundamentales. Luego permite realmente poder expresar cosas que de otras formas no podrías, con tu música, con tus composiciones o ayudando a otros, ¿no? Que hagan la música y las composiciones, ¿no? Es realmente rescatar una pieza de la historia de la música en España que fue imprescindible en su momento y yo creo que es imprescindible a día de hoy también. Pues esta es la opinión de un antiguo alumno, un profesional actual y un músico que encima le gusta a Cueña. ¡Me encanta! Muchas gracias por vuestra visita. Muchísimas gracias.